Ilusiones ópticas que te dejarán la cabeza destrozada Después de este vídeo no volverás a pensar igual, que lo sepas Solo te digo que espero que no hayas comido, de verdad, que no comas nada Porque vamos a ver cosas que te van a marear, van a revolverte el estómago Así que si has comido, ten cuidado, no me hago responsable de lo que te pueda pasar Ten mucho cuidado, de verdad Y ahora sí, empezamos el vídeo, me pongo los cascos por si hay que escuchar algo Que seguramente que no solo hay que ver las ilusiones ópticas, por eso son ópticas y no sonoras Que listo que soy, de verdad, me siento listo, me siento potente y vamos allá Vamos a empezar con la primera ilusión óptica A ver, vale, 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 nada, esto, esto, los aliens abduciendo un helicóptero No hay otra explicación Hay una explicación muy técnica que me da mucha pereza explicar ahora Tienes que poner la cámara con unos settings para que ocurra esto En verdad es más sencillo de lo que parece, esto podría hacerlo yo Si veo un helicóptero, claro Esto ya no podría hacerlo yo No voy a gastar una habitación de una casa en hacer esto A ver Vale, no sé por qué por un segundo pensé que iba a pasar por detrás Pero no Vale, me explota la cabeza Está muy bien pintado Siguiente ilusión óptica Ey, 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 el plato, el plato Mira cómo se hacen los platos No quiero un plato así en mi vida, por favor Que tiene que girar el plato para que genere este efecto Nada, está muy bonito No quiero un plato así en mi casa Porque la comida se marea Perdón por el chiste Seguimos, seguimos Tranquilo que nadie se vaya V no se ha vuelto loco Ya estaba loco Un coche, vale Un coche, cuidado, cuidado, cuidado Lo he pasado mal He sufrido por la persona que iba adentro Sí, nada Lo he pasado un poquito mal Tampoco mucho Lo justo Pensé que se iba a chocar aquí contra los pivotes Y iba a explotar algo Que también me hubiera gustado Hostia, hubo el psicópata Nada, bonito, bonito efecto óptico Muy bien pintado A ver, la señora sopla que saca el hombre de la mesa Aquí que era real Hasta qué punto la vida existe El hombre está puesto con un croma encima de la mesa O está también a lo lejos El hombre estaba encima de la mesa, ¿no? No entiendo Vale, a ver Este, esto No me revienta la cabeza No me revienta la cabeza A ver No Hostia, sí que me revienta la cabeza Solo que aún no lo sabía Qué bonito truco Qué bonita obra de arte Qué bonito efecto óptico Me voy a poner las gafas de sol Para evitar sus hechizos Qué bonito, eh A ver, a ver Siguiente Siguiente Con gafas de sol A ver si viene menos duro Mira, mira ¡Guau! Qué paranoia Qué paranoia Bueno, ya no es tanta paranoia El efecto incluso es sencillo de hacer ¿Verdad que sí? Siguiente, venga Vale, vale No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada ¿Esto qué es? ¿Un cuadro? No es un cuadro ¿Esto es un museo? ¿Esto no es un museo? ¿Qué es esto? Yo es que encima con la música esta de hipeo De hippies La música chill La música de hacer yoga de fondo Me está sentando incluso peor Bueno, bonito efecto óptico Bonito museo Si es un museo Aunque es un cuadro de un museo Un hombre está llamando por teléfono Ay, Dios mío Que se me han chocado los vehículos ¿Vale? ¿Qué? 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 Me siento No voy a decir la palabra Pero empieza por V Y acaba por Iolado La mente se me ha quedado mal Hay algo aquí que ya está fallando Es que yo qué hago viendo esto De buena tarde Porque ya no es de buena mañana Son las 7 de la tarde Bonita hora para perder neuronas Va, seguimos, seguimos Que pronto hay que irse a la cama Pronto hay que irse a dormir Yo soy de los que se va a dormir pronto Y después de ver esto Creo que me voy a morir A morir, a morir también Creo que me voy a ir a dormir Pero mareado Me voy a dormir rápido Oye, voy a estar ahí en la cama Voy a pensar en esto Y a ver, a ver, vale Sidney Sidney grabado desde un edificio Esto no es para tanto ¿Dónde está aquí el efecto óptico? No hay efecto No hay efecto Lo siento, una habitación muy bonita ¿Y el efecto? He notado algo raro He notado algo muy raro Espérate Lo voy a poner a cámara lenta Ha habido un frame que me ha dejado la cabeza un poco mal A ver, a ver, un momento Aquí ¿Qué ha pasado? ¿El edificio estaba hecho por ordenador? Sí Yo pensé que era real Igual que el amor de ella Pensé que era real Y no, era clickbait Va, seguimos A ver, vale Unas plantas Un cubo Muy bien ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? No sé cómo mirarlo No entiendo No entiendo nada No entiendo nada ¿Dónde está el espíritu? ¿Por qué? Ah, vale Lo peor es que son cosas sencillas ¿No? A simple vista es sencillo de hacer No lo voy a hacer Porque si no estoy cinco horas Y a ver este reloj Muy bonito Muy bonito Me tengo esto en casa Estaría todo el día mirando el reloj No sería productivo No grabaría vídeos Eso sí que es cierto Estaría mirando el reloj A ver, a ver qué pasa Mira, mira Bonito, bonito efecto Y a ver Va, un corazón latiendo No puedo tener estos relojes No Que nadie me compre estos relojes Si no dejo de subir vídeos ¿Algún hater? Si me lo quieres regalar Adelante En verdad, si me lo regala Voy a seguir subiendo vídeos Si me lo quieres regalar Vale, una casa Muy bien La... ¿Qué ganas de destrozarme la cabeza? ¿Por qué? ¿Por qué ocurren estas cosas? Newton, ¿dónde estás? Newton, escúchame Vuelve Vuelve de donde estés A poner orden ¿Qué es esto? Mira, 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 mira No entiendo No entiendo tampoco Es que no hay Es que no Que no Que no Que no No hay explicación No hay explicación lógica La vida no tiene sentido Después de esto No tiene sentido nada Ah, bueno Así que sí Bueno, a ver Un poquito de sentido Ahora tiene Ahora que lo miro bien No era para tanto Parecía mucho más De lo que yo pensaba Nada Bonito efecto óptico Bonito efecto óptico A ver, ¿qué es esto? Vale, esto es agua en movimiento Pero que parece que se ha congelado Mira, mira, es que el agua está cayendo Si enfoca Mira, 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 mira Esto es que... Qué paranoia Esto se puede hacer con un globo Si no me equivoco No lo voy a hacer Porque no tengo jardín Aún Que conste en acta Bonito efecto este ¡Uh! Qué duro el vídeo este Qué duro el efectito Tú también lo has notado, ¿no? Tú también lo has notado Tú también ves Hay un punto que revienta, ¿eh? Hay un punto que se va todo Que se echa todo a perder Todo lo que habías pensado Hasta el día de hoy Desaparece Tus ideales Fuera Mira, mira, mira Mira la ventana Mira la ventana Mira por la ventana Que no vas a ver nada, chicos Un campo de flores Típica el campo de flores Muy bonito ¿Dónde está aquí el efecto óptico? El efecto óptico ¡Ah! ¡Ah! El efecto óptico Es que hay una persona Que está pintando esto Tú que pensaba Que era de verdad Que por un segundo Digo, Dios, qué bonito, ¿no? Un campo de flores Precioso Sí que es cierto Que notaba algo raro aquí Se nota algo raro Pero a este señor aquí En posición de cagar Pintando en la pared Es lo último que esperaba encontrarme Muy bonito Muy bonito A ver, ¿qué es esto? No lo sé Paranoia 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 Quiero esto en casa Este está hecho con espejos ¡Guau! Como un túnel infinito, ¿eh? Si tuviera esto aquí ¡Guau! Yo creo que me subirían los likes ¡Qué bonito el túnel! Necesito poner esto aquí Para que suban los likes No por otra cosa Yo solo quiero likes Al principio del vídeo Siempre pido likes Que te suscribas ¿Verdad, no? Unas escaleras Una puerta Subes las escaleras ¿No? ¿Vale? Te vas Muy bien ¿Dónde está aquí el efecto? ¿Dónde? ¿What? Yo con una casa así me conformo Con un espacio así me conformo Yo no necesito mucho Soy un chaval humilde Yo con poco me apaño De verdad que con algo así ¿Me sirve? Vale, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Está todo pintado? Sí, lo sé Se nota Se nota que está todo pintado, señor Ay, Dios mío Ay, Dios mío Va perdido, ¿eh? Va perdido Aquí no está pintado Aquí lo puede dejar Bonito efecto óptico A ver, a ver este efecto A ver este efecto No lo estoy pillando No estoy entendiendo nada No estoy pillando nada Esto está como proyectado En un edificio, ¿no? La paranoia existe La paranoia es real Tampoco es para tanto Tampoco es para tanto Lo siento La Virgen María Prefiero a la Virgen Doraemon ¿What? Esto de aquí Si es una buena religión Que conste en acta Si te estabas preguntando Si creía en alguna religión En Doraemon En la religión de Doraemon Gracias, Mr. Second Seguimos con la paranoia A ver dónde está aquí la paranoia Que se pone a rezar Tú mueves el papel de arriba Y se pone a rezar Matrix Que paranoia A ver, lápices Vale, vale A ver dónde está aquí la paranoia Muy bien Un papel Papel transpa... Si cuando os digo Que la vida no tiene sentido Es que no tiene sentido Yo os traigo la prueba ¿Por qué no tengo yo Ropa hecha con este material Que me lo ponga Y desaparezca Y sea invisible Ya para el resto del mundo Esto es precioso Para un antisocial como yo Precioso, de verdad Vale, a base de muchas jeringuillas Atención Ahora empezamos a girar Y ahora se va a formar un dibujo ¿No? Hope Esperanza Qué bonito mensaje para el COVID Hope Bueno, para el COVID no Para la humanidad Para el COVID Que te den por... Pasos de cebra en 3D Muy bonito Muy bonito Los chavales pasan por encima Precioso Está chulo Está bonito Pero tampoco es para tanto Lo he dicho Lo he dicho de verdad Mira, mira, mira Molaría más que fueran saltando De rectángulo en rectángulo Ahí sí que me gustaría Pero nada Que pase una bicicleta Me da igual la verdad Vale Las aspas de un avión Muy bien Este efecto óptico Lo mismo que el helicóptero Que se movía solo Con la cámara La configuras de una manera Muy sencillito de hacer Y tendrás esto Muy bonito, ¿eh? Muy bonito igualmente Una cosa no quita la otra Un ventilador Y aquí más de lo mismo No hace falta que lo explique Tampoco lo he explicado bien antes Pero nada Si te gusta el mundo de las cámaras Si tienes una cámara de estas Investigas un poquito y ya está Incluso con los nuevos móviles También se puede hacer Ay, mi cabeza Ay, mi cabeza Que voy a echar las lentejas de hoy Ay, mi cabeza Que las lentejas quieren salir Me estoy mareando, ¿eh? Me duele la cabeza Me duele la cabeza Necesito una pastilla, doctor Por favor Esto está duro, ¿eh? Si pudiera hacer estos vídeos Con los ojos cerrados Lo haría Pero no lo voy a hacer, obvio ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Vale, va Vamos girando Vale, que está hecho A base de muchas rocas Muy bonito también Porque tienes que encontrar La roca con la forma exacta Para que quede la figura del hombre Lice Mentiras Este señor de aquí Es un mentiroso Seguramente ¿Cómo no? ¿Cómo no podía faltar? Este lo he visto Pero en verde En rojo no Que no puedo No puedo No puedo No puedo con el cocodrilo No puedo Qué bonito Qué bonito Y a la vez Perturbador, ¿no? Muy perturbador Vale, siguiente ¿Esto qué es? Vale, un efecto óptico Nada Que en un papel Están dibujando Como que te caes hacia abajo Ya está Nada más Muy sencillito Sí, sí Más que saber Es paciencia, de verdad No lo quieres más Deja quieto el papel Deja quieto el papel Por favor Yo tengo esto en casa Todo el día así Eso sí Visitaría el hospital Como cuatro o cinco veces Por semana Pero todo el día Ahí mirando la pelotita La paranoia La paranoia Capta la cámara Un anillo A ver ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Le da vueltas ¿Vale? ¿Dónde está aquí la paranoia? ¿Dónde está el efecto óptico? Nos quería enseñar su anillo Nos lo ha enseñado Y ya está Y se ha quedado tan ancho Coches de Hot Wheels Versión pintada en una pared Aparece aquí un niño Con un co... Espectacular Espectacular No me esperaba este final Para nada, ¿eh? No me esperaba el final De esta película Mira, se ha quedado ahí Se ha quedado rayado En plan Sáquenme de la caja Por favor Que me estoy agobiando Oh Claro, aquí se ve bien Aquí se ve guay Luego se ve reflejado aquí Y estamos viendo el truco ¿Dónde está? Giras Buah, buah, buah Este me mola, ¿eh? Me mola que hayan usado Lo del espejo, ¿eh? Mira, 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 mira Y ahora aquí se ve bien Y aquí se ve chungo Dios, qué guapo Me gusta Aquí es más las luces Que otra cosa A ver, a ver la sorpresa A ver la sorpresa Es que esto es espectacular Esto es increíble Me quedo sin palabras Es que parece edición Pero ahora gira la caja Mira, 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 mira Mira, mira, mira A ver, tampoco era para tanto Tampoco este era para tanto Sí que le deja la cabeza un poco loca Pero nada Muy bonito igualmente Versión gigante Versión palo de la fregona A ver, a ver A ver, vale 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 ¿Dónde está el efecto? Tampoco era para tanto, ¿no? Yo al menos aquí no he notado paranoia No es para tanto No es para tanto Pensé que era más peligroso Y no Maquillaje para Halloween, ¿eh? Maquillaje para Halloween Que por cierto Voy a preparar una semanita más terrorífica Para final de mes Una semanita así rollo Halloween Estaría muy bien que decorase el fondo Así rollo más terrorífico Estaría precioso Dicho esto, seguimos Bonitos filetes han salido de la cara De esta hermosa chica Muy bonito Precioso Ponme otro, por favor Ordenador, ¿no? Ordenador Está hecho por ordenador Esto es edición Esto es edición Esto es edición Y si no lo es Me cago encima Qué loco Si existe una escultura así en el mundo Seguimos Un clásico, ¿eh? Un clásico Atención aquí, ¿eh? Atención aquí Atención la paranoia Es duro Es duro de ver Es duro de asimilar Es duro de comprender Y duro de entender Prefiero estudiar A ver esto Imagínate A ver este, chaval Vale Escaleras mecánicas ¿Verdad? Escaleras mecánicas Parecían escaleras normales No Escaleras mecánicas A ver A ver Escaleras normales Vale Hasta aquí todo bien, ¿no? Este lo puedo llegar a entender Como que está inclinado, ¿no? Este lo entiendo Mira, mira Están inclinados Uno así y el otro así Mira, mira, mira Ah, oh, oh Oh Pero no pensé que estaban tan inclinados Sabía que estaban inclinados Pero no tanto Me gusta Muy loco A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Se te cae Pegamento Has usado pegamento No, no pongas esa cara Oh, Dios mío He hackeado la vida Aquí hay pegamento, ¿eh? Aquí hay pegamento, señor Aquí hay pegamento No me engañas Aquí hay pegamento No me engañas, señor Aquí hay pegamento En algún lado ¿Qué ha pasado? Qué sencillito el truco, en verdad Qué sencillito Que había usado una pieza blanca Qué fácil Ya está Y aquí se acaba Gracias Gracias Porque me he mareado Gracias Y por otra parte Qué bonito Gracias también Gracias a toda esa gente artística Que quiere generar arte En este mundo Bueno, ya sabéis Recomendadle este vídeo A vuestros amigos Pero sobre todo A vuestras amigas Adiós I flip my pipe Really did that 180 Youngest coming to you Live from a place Where nobody else Know to take it They hand up They wanna Suspit the pie Pie right Cause they realize That we gone crazy Yeah I flip my pipe Really did that 180 Yeah I flip my pipe Really did that 180 What's that gon' tell me I can't do I can't do Better be on time With my bankroll I can't do 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 Gracias por ver el video.